Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Sí, muchísimas gracias por el contacto que establecemos a esta hora desde las instalaciones del aeropuerto Batalla de Araura en el estado portugués. Sabemos en las imágenes la llegada del presidente Nicolás Maduro Moros en esta jornada de miércoles productivo. La primera expo Venezuela produce cinco años de crecimiento continuo. Allí vemos entonces la llegada del jefe de estado, un encuentro en el que participan 39 empresas de todo el país. Inventivas de producción y crecimiento, avance agroindustrial que se logró en medio de la pandemia, en medio también de dificultades financieras y tras el mayor impacto de las sanciones. El presidente Nicolás Maduro Moros lo vemos allí entonces en compañía del ministro del Poder Popular para la Agricultura y jefe del motor agroalimentario y coordinador además de la gran misión agrovenezuela, el ministro Wilmar Castro Sotel. Lo comparte entonces en esta destacada exposición económica y productiva que tiene como objetivo también mostrar el crecimiento y la recuperación de la nación, destacando también el esfuerzo propio y el compromiso de todos los sectores en el país para impulsar el desarrollo sostenible. Recorre el jefe de estado a esta hora esta importante actividad de crecimiento y avance agroindustrial que se produce y se desarrolla desde estas instalaciones, donde visualiza también las distintas experiencias productivas del país en distintos rubros agrícolas e interactúa con productores de orden nacional. En breves minutos pues entonces compartirá además con estos productores que siguen apostando al desarrollo sostenible, el desarrollo económico de nuestro país. Sigo lleno de fuerza, de optimismo hoy, aniversario de miércoles productivo. Estamos precisamente en los cinco años del miércoles productivo profético. Ya van a ver por qué fue profético. Y aquí están nuestros misiles. ¿Cuáles son los misiles de Venezuela? Producir harina de maíz precocido, producir arroz, producir maíz, producir mortadela, producir carne, pollo, huevo. Producir, producir, pescar. Aquí está, mira. Bueno, mi saludo a todos los productores, agroproductores de todo el campo venezolano. Estamos en Araure, tierra heroica, portuguesa. Mi saludo a portuguesa, primitivo. Dale un abrazo a portuguesa. ¡Que viva portuguesa! Bueno, ya arrancamos. Arrancamos en forma. Bueno, vamos a ver la exposición completa. Mi saludo. ¿Cómo están ustedes? Que Dios me la bendiga. Nos vimos el año pasado. Claro. Y seguimos, seguimos viéndonos. Bueno, un micrófono al gobernador, un micrófono a Catruzotelo. Está la vicepresidenta ejecutiva actualizando últimas informaciones de la coyuntura en pleno desarrollo. Con la primera combatiente. Y aquí vamos, mira. Lleno de fuerza, de optimismo, porque Venezuela lo que va es para adelante. Cinco años de la profecía. Y la profecía se cumplió. Venezuela va a producir todos sus alimentos aquí, en tierra venezolana. Esto es bendición de Dios. Estamos ante una exposición de los cinco años. Y Dios proveyó. Y lo dije. Dios proverá. Dios proverá. Dios proverá. Y Dios con nosotros. Qué felicidad. Puro Lomo. Mi saludo a Puro Lomo. A Proaenca. Evenecer. Factu. Los productores de Venezuela. Mis hermanos y hermanas, productores y productoras. Aquí viene. Mira, aquí está Factu. Distribudera de carne a nivel nacional. ¿Qué me dices tú de la carne? Tenemos buenos anuncios ahora. Ten pendientes los productores de carne, los anuncios que tenemos. Aló, aló. Juan Da Silva. Estos muchachos son procesadores de carne. Ahí tienen ahí. Yo no sé si es. Juan Da Silva. Juan. Un placer, señor presidente. Raíz portuguesa. Raíz portuguesa. De Madeira. De Madeira. ¿Cómo estás y vosotros? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Y la familia cómo está? Todo bien. ¿Trabajando? Trabalhando mucho por el país. ¿Muito trabajado? Mucho trabajado. Estamos portuguesa. Estamos portuguesa. ¿Y vosotros cómo se sientes? Muy bien. Estoy aquí con vosotros. Ese es el canal. Ellos postan los cortes correspondientes sobre la base de lo que explican acá en esta lámina, presidente. Y ahí están todos los cortes, pues. Bueno, pues una parrilla. Podemos hacer una parrilla saliendo de aquí, Juan. ¿Qué te parece? Cuando usted quiera, señor presidente. De hecho, ahí en la nevera ya los tenemos empaquetados al vacío, listos para llevar. ¿Qué me cuenta de esta carne? ¿Dónde la produce? Señor presidente, le explico un poquito sobre nosotros. Nosotros somos una empresa que se llama Distribuera Factu y Novillo 2040. Distribuera Factu se encarga de todo lo que es el recoger los animales en el campo, llevarlos a su beneficio. De hecho, la finca, señor presidente, que primero nos apoyó, está aquí. Sí, finca el esfuerzo. Fue la primera que nos dio su fe y nos fió a los animales a pesar de que no teníamos respaldo económico, nos ayudó. Nosotros llevamos todo a Minco, ahí lo beneficiamos, que es aquí Matadero Centro Occidente. Todas las redes las distribuimos hacia todas las partes del país, en Canal, y también podemos llevarlas despostadas, señor presidente. Esto es algo súper innovador lo que hicimos aquí. Nunca antes había visto una sala de desposte en medio de una feria productiva, por lo que puedo decir que es la primera vez que tenemos esto. Y me complace en tenerlo aquí en el quinto aniversario. Señor presidente, cabe acotar que el Ministerio de Agricultura y Tierra nos ha estado apoyando constantemente, aconsejándonos, para poder cumplir con todas las medidas de exportación. Para cuando sea el caso, estar listos para poder llevar nuestro producto, no solo en la mesa de los venezolanos, sino en la mesa del extranjero. Juan está pendiente del programa. Se están cumpliendo cinco años de que en abril de 2019 yo hice la profecía, y la profecía se cumplió. Hoy voy a hacer anuncios que también se van a cumplir y que van a motivar mucho al sector exportador venezolano. Amén, señor presidente. Mucho obrigado, Juan. Siempre a la orden. Saludo a la familia. Seguro. Obrigado, José. Vos siguen trabajando mucho, mucho, mucho. Mucho, señor presidente. Nos vemos. Obrigado. A la juventud de origen portugués en portuguesa. Ah, aquí seguimos avanzando. Mira, aquí hay gente buena, chicas. Santoni produciendo. Felicitaciones a Santoni y todas sus plantas de trabajo. Mira estas mujeres, trabajadores. Aso portuguesa. ¿Qué me dice el primitivo de Aso portuguesa? Bueno, sí, aquí estamos, hermano presidente. Presidente, bienvenido, todo su equipo. Acá estamos en portuguesa, un estado que gracias a su trabajo, a la confianza al sector productivo, aquí podemos mostrarle al país el milagro que su equipo con sus ideas hemos podido llevar al pueblo venezolano. Hoy tenemos la garantía que tenemos alimento. Gracias. ¿Qué me echó para allá el secha para atrás? Gracias, hermano presidente. Para adelante, primitivo. Para adelante, gracias, hermano presidente, porque de verdad, sin usted y la confianza que usted le ha brindado a todo el sistema productivo, esto no fuera posible. Hay que seguir para adelante. En portuguesa, en Guarico, en Barina, en Apure, todo el llano venezolano unido. El llano venezolano liberó Suramérica del Imperio Español. El llano venezolano tiene que liberar a Venezuela de las amenazas del Imperio Gringo también con su trabajo, con su producción. La independencia del siglo XXI es económica, productiva, es la independencia de ahora. El Bolívar del siglo XXI, el Antonio José de Sucre del siglo XXI, el Rafael Urdaneta del siglo XXI, es el productor agrícola, es el campesino, es la campesina. Bueno, mi saludo aquí, Lealtellería. Mira, vámonos para allá, Loyo, Lealtellería, llegaron acá, tremendos pescados. Aquí tenemos, mira, la exposición del Ministerio de Pesca, Lealtellería, préstale el micrófono. Aquí, un micrófono para Loyo. Aquí lo que tenemos, mira, impresionante. ¿Todo bien? Presidente, este es un stand compuesto de lo que es esta gran iniciativa. No es el Ministerio, no es el Gobierno, son empresarios. Correcto, articulando el esfuerzo privado, el esfuerzo mixto, el esfuerzo cooperativista. Mira, mira, este pulpo que tenemos, tenemos récord de producción de pulpo, tremendo pulpo, mira. ¿Te acuerdas que en las caricaturas del siglo XIX, del siglo XX, Castro Soteldo, la imagen del pulpo era la imagen de los imperios coloniales? Sí. Ahora está el pulpo liberador, es nuestro pulpo. Bueno, ¿qué más me dicen por aquí? Bueno, aquí tenemos una exhibición de varias fórmulas, aquí hay más de 32 especies, muchas de ellas totalmente cubriendo el mercado nacional y exportando. Estos son parte de los héroes que han venido con ustedes, presidente, construyendo lo que es esta dinámica de exportaciones no tradicionales. Aquí tenemos a Vistalmar, Víctor Martín. Víctor, ¿qué me dices? Cuéntamelo todo. Bueno, presidente. Vamos caminando. Vistalmar. Véntelo yo. Es una alianza con el Ministerio de Pesca y realmente fue la primera alianza que se formó en Venezuela y eso nos ha dado un resultado excelente, una alianza con mucho éxito. Tan contento por la producción. Y sí, y muchas gracias por todo el apoyo que nos han dado a través del Ministro de Pesca, realmente toda la parte de la exportación que se está abriendo hacia la parte de China y sea una señal muy importante. Mira, yo le pido a los camarógrafos, por favor, que no se vayan, que muestren esto aquí, esto es una belleza, porque se van. ¿Ah? Tienen que mostrar, estamos hablando para mostrarle al pueblo, todo, los carites, la rueda de sierra, calamar, camarón, dorado, vieira, róbalo, cazón, picúa. La picúa es muy buena para el ceviche, el filé de bagre, raya, pulpo, pargo, salmonete, pargo rojo, caritico. Y me traen acá algo que llaman, Víctor, vejiga natatoria. ¿Qué es esto, Víctor? Realmente, esta es una vejiga del pescado que lo usan mucho los chinos y, bueno... ¿Qué es esto? Explícame, ¿de dónde sale? Esto ya está elaborado, ¿verdad? Esto ya está elaborado, sí, es la vejiga del pescado deshidratada ya. La vejiga deshidratada. Exactamente. ¿Y se come así? Él lo usó mucho en sopa. Ah, en la sopa. En la sopa, al igual que el pepino de mar, que también lo usan acá. Esto es el pepino de mar. Es muy cotizado por la familia de la China. Exactamente. Son 1.400 millones de chinos. Saquen la cuenta y Venezuela se va a convertir y se está convirtiendo en gran exportadora del pepino de mar y de la vejiga natatoria deshidratada para ser correcto. Es muy importante. Esta es la melusa, que en este momento hay mucha, en toda parte de Venezuela, que está afectando... La emergencia en las redes sociales. Sí, que está afectando a los pescadores y esto tiene un valor interesante en la parte de China. Entonces, hay que hacerle el proceso y todo eso y sacarle el provecho a ese problema. Se está recuperando la medusa que, por el cambio climático, los altos calores del mar, está llegando a los mares de Venezuela y entonces se está recuperando y una vez recuperado, se prepara, se empaca de manera moderna y avanzada y se vende al mercado de China y en China la disfrutan porque en China tienen una cocina milenaria exquisita, Víctor. Así es. Bueno, para que tú veas lo que es la creatividad. Por acá tenemos el alga marina. El alga marina. El alga marina. Deshidratada. Deshidratada. En esto lo usan mucho para lo que es la parte medicinal y todo eso. ¿Verdad? Pero hay algo que se está tratando con China. Medicina tradicional. Sí, pero con China también lo usan para... el ser humano la come. Entonces lo que habría era que industrializarla a ese nivel para que sea interesante la exportación. Bueno, para que ustedes vean cómo vamos avanzando. Víctor, ¿dónde naciste tú? ¿Dónde te creaste tú? Nací en Portugal. Tengo 45 años acá. ¿En qué parte de Portugal? Coimbra. Coimbra. ¿Dónde queda Coimbra? Entre Oporto y Lisboa como al centro del país. Oporto es bellísima. Sí, cómo no. Yo estuve en Oporto con el comandante Chávez una vez. Muy bien. Estuvimos allá en unas empresas, unas industrias, firmando unos acuerdos. Yo era canciller. Bellísima, bellísima, de verdad. Oporto, buen equipo de fútbol. Sí, señor. ¿De qué equipo eres tú? ¿De Benfica o de Oporto? De Benfica, realmente. ¿Benfica? Sí. Yo también soy de Benfica. Sí, sí. ¿Ah? Igual que vosotros. ¿Ah, qué bueno? ¿Ah? ¿Qué bueno? ¿Qué bueno, qué bueno? ¿Estás hablando portugués? ¿Estamos aquí en portuguesa? ¿Ah, yo falo perfecto? ¿Ah? ¿Portugués, español, en inglés? ¿Qué bueno, qué bueno? Yo dije a Biden, el siguiente, yo dije a Biden, si você quiere, yo quiero, si você no quiere, yo no quiero, pero se lo dije en inglés. ¿Ah? Bueno, nos vamos para adelante, entonces. Saludos, pues. Que Dios me lo bendiga. Ni hao, ni hao, ni hao. Seguimos adelante. Castro Soteldo. Mi saludo. Saludos por allá, compañeros, trabajadores. La profecía no hizo sino cumplirse. Venezuela ha logrado un primer gran paso de soberanía, abastecimiento productivo. Y ahora nos dirigimos hacia un estadio superior, superior, Castro Soteldo. ¿Ah? ¿Qué dice la vicepresidenta ejecutiva de la República? Presidente, que su profecía se cumplió. Hace cinco años usted dijo lo que está ocurriendo hoy. Cinco años más tarde es la Venezuela productiva y ahorita tenemos que ir a un estado superior. ¿Cuál es ese estadio superior? El motor exportador, como está ocurriendo con los productos del mar, que generen divisas para el país. Así que vamos ahorita a producir, abastecer al país y ahora a exportar. Y dijo un gran amigo mío en el Huarico, Rafael Vázquez, José Vázquez, producir y vencer y mire este milagro. Central Azucarero Las Majaguas. Cuéntame lo primitivo. Central Azucarero. Bueno, hermano presidente, este central, producto de las sanciones y el bloqueo, tuvo tres años paralizados. Luego, gracias a la confianza depositada por usted y por el ministro hermano Castro Soteldo, asumimos con aliados estratégicos y nos montamos en la recuperación de este central. Que hoy, esta semana, está llegando a las 500 mil toneladas de caña molida, batiendo el récord de los últimos 12 años. Con un esfuerzo enorme, gracias a la confianza depositada por usted, hoy le estamos moliendo la caña a más de 1.200 productores. 1.200 productores. Del sistema. ¿De dónde? ¿De dónde están los pequeños productores? En el sistema de riego Las Majaguas, que comprende Agua Blanca, Páez y, por supuesto, San Rafael de Onoto, en el sistema de riego. Y eso, Castro Soteldo, Lealtellería, Loyo, Johanna, pónganse aquí al lado mío. Y eso, Delsi, y eso significa lo que yo he venido hablando. Quiero construir un círculo virtuoso, muchos círculos virtuosos, locales, regionales, que se encadenen a un nuevo sistema productivo, totalmente sustentable, sustentado, soberano, autosustentado. Que no dependa de licencias de los gringos, que no dependa de nadie en la tierra, que solo dependa de nuestro esfuerzo, porque con esfuerzo propio hemos salido adelante. Vamos recuperando el país y lo mejor, vamos construyendo un nuevo modelo económico, diversificado, que en primer lugar satisfaga las necesidades internas del país. Y en segundo lugar, exporte, que genere bienes, servicios, riqueza, abastezca al país y genere riqueza, platica, platica, José David, genere mucha platica. ¿A través de qué? Bueno, de las ventas en el exterior, a través de los impuestos, etcétera, etcétera. Y vayamos nosotros acoplando una nueva sociedad. Eso sería una palabra clave que incorporaría nuestros conceptos de lucha y de trabajo. Vamos acoplando una nueva sociedad. Una nueva sociedad, como dijo Alí Primera, acoplando la nueva sociedad productiva, una economía ética productiva. No podrán ni sanciones, ni amenazas, ni conspiraciones, ni corruptos, ni traidores. Nadie ha podido, nadie podrá con Venezuela. Venezuela lo que va es para adelante. Así que hoy empezamos esta expo productiva en Araure y vamos a escuchar nada más y nada menos que a Vidal Colmenares y al Cacho Linares con la leyenda de Florentino y el Diablo. Adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Negro vos con cachandar! ¡Salud, señores del agua! ¡Veniendo en el paso real! ¡Vaya, presidente! ¡Que viva Chávez! Bueno, mi saludo, pues, en primer lugar al pueblo de Portuguesa y al pueblo de todo el llano venezolano. Pido un aplauso al llano. Muy motivante. No pude recorrer todos los stands, pero invito a todo el que quiera venir en estos días para que vea y cerciore con su propia vista, como le dijo Santo Tomás, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ustedes saben qué le dijo Santo Tomás a nuestro Señor Jesucristo? Soy Jesús de Nazaret. Estoy vivo, le dijo. El mismo domingo de resurrección. Y todos lo alabaron. Todos lo vieron por aquí. Incluyendo a quien lo negó tres veces. Ya Jesús se lo había dicho. Me vas a negar tres veces antes que cante el gallo. Porque a Jesús, inclusive, lo traicionaron. A Jesús de Nazaret, siendo el Hijo de Dios, el enviado de Dios, el gran profeta, la expresión, lo traicionaron por unas monedas. Siempre me decía el comandante Chávez, si a Jesús de Nazaret lo traicionaron, nosotros, que yo que soy hijo de Sabaneta y tú de aquí de Caracas, de los barrios del Valle, imagínate. Prepáremonos para enfrentar la traición donde estés, como estés, cuando estés, y que nunca la traición pueda con nosotros, Nicolás, me decía Chávez. Que jamás la traición, el puñal escondido que te meten por el costado o por la espalda, puedan con nosotros, Nicolás, me decía Chávez. Y siempre recordaba la traición de uno de los apóstoles a Jesús de Nazaret. Y también recordaba mucho, me decía, porque hay que confirmar las cosas. Hay gente que cree sin ver, porque cree, es puro de alma y cree sin ver. Y hay otros que no, que tienen que ver para creer. Y Jesús le dijo, Santo Tomás, no era Santo Tomás, le dijo, Tomás, acércate. aquí están mis heridas, tócalas. Y dice el testimonio recogido en la Biblia, que Santo Tomás tocó sus heridas, hundió su dedo y vio que aún estaba fresca la herida del crimen que cometieron con él. Lo torturaron y lo clavaron en una cruz de cuatro metros de altura. Y dijo, creo en ti, oh, mi señor Jesús. Así le digo, a aquellos que no creen, a aquellos que han sido invadidos por la duda, crean en Venezuela. y el que todavía tenga alguna duda, venga a Expoproductiva, acá en Araure, para que toque, ya no las heridas, para que toque el reverdecer de la nueva Venezuela. Venezuela renace. Y ustedes dirán, ¿por qué Maduro llegó hablando de que la profecía se cumplió? ¿Por qué, chico? Es que se volvió loco. Con este calorón de cuarenta grados aquí en Araure, que puede volver loco cualquiera. Yo recordaba cuando bajaba ahora, quiero saludar a la vicepresidenta doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, al ministro de Agricultura, Castro Soteldo, al ministro Loyo, ministro de Pesca, saludar al gobernador Primitivo Cedeño, compañero, ministro, ministra, están de invitados especiales, nada más y nada menos que el gobernador de Anzuategui, este joven líder revolucionario, Luis José Marcano, juventud, y también ha venido de por allá, de las llanuras de Monagas, nada más y nada menos que Ernesto Luna, este joven gobernador del pueblo de Monagas, allá en el oriente. Y yo decía que la profecía lo que hizo fue cumplirse, porque yo quedé impresionado conmigo mismo como en abril, 25 de abril, 2019, hicimos el primer miércoles productivo, 2019, no se les olvida, ¿verdad? ¿Quién era el presidente de Venezuela? Los apellidos y el imperio gringo decía que era Juan Guaidó, es que las cosas se olvidan rápido, y sobre todo el ser humano psicológicamente tiende a borrar los malos recuerdos y nadie quiere recordar al Bobolongo. Ahora nadie lo reconoció, ahora nadie le decía presidente, los apellidos, los títeres y los apellidos, que bastante daño le han hecho a este país, históricamente hablando, que no dejaban que los productores nuevos surgieran, que hubiera una generación emergente de nuevos productores, de nuevos empresarios, porque solo tenían que ser ellos los de los apellidos, y todos les decían mi presidente Guaidó, 25 de abril estábamos en el epicentro del golpe de Estado, entre la guerra eléctrica que nos apagaron al país y el golpe de Estado que intentarían el 30 de abril, cinco días antes. Me gusta hacer memoria, porque algunos dicen recordar es vivir, y yo digo que recordar es hacer conciencia, quien recuerda los detalles de la lucha histórica que hemos dado va a tener conciencia histórica, que es una de las cosas más hermosas que podemos tener como ciudadanos, como ciudadanas, como seres humanos, Luis José, Ernesto, Paredes, Lealtellería, Johanna, José David, compañero, y ese 25 de abril, vamos al contexto, contexto, contexto o sin texto, contexto, el 25 de abril, 2019, venimos de amenaza, que nos invaden, que Maduro, vete ya, que Guaidó es el presidente, ay, que miedo, estamos en los albores, porque estaban anunciando el golpe, lo anunciaron, lo anunciaron, ha comenzado la operación X, no me acuerdo ni como la llamaban, y nosotros no perdimos el rumbo, no perdimos la brújula, hay que producir, hay que producir, hay que trabajar, sin trabajo, sin producción, un país no echa para adelante, mientras ellos conspiraban, amenazaban, mientras ellos saboteaban la vida del país, nosotros estábamos, era, trabajando, sembrando ideas, sembrando sueños, sembrando esperanzas, sembrando planes, en ese marco, se da el primer miércoles de economía, en el marco del lanzamiento del plan productivo nacional, que un año después terminaría siendo el relanzamiento de la gran misión agro Venezuela, para la producción agrícola, y teníamos el plan y las metas claras, teníamos el alma limpia y el espíritu combativo a millón, teníamos la moral por los cielos, 25 de abril 2019, al trabajo nadie le gana, como dicen por el huarico, no se pierdan este video, hay que traducirlo al inglés para que lo vean en Washington, atención Washington, vean este video de hace 5 años, y ustedes saquen sus propias conclusiones, si es posible que ustedes detengan a Venezuela, estamos listos el video, no se lo pierda, adelante video. Un saludo a todo nuestro pueblo hoy, miércoles 24 de abril del año 2019, ya viene la navidad, se acerca la navidad, despedimos la semana santa, hace unos días apenas, todavía estamos santificados, benditos, bendecidos, llenos de brillo de Dios, e inspirados para el trabajo, para el trabajo diario, para el trabajo permanente, trabajo, 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 y siempre trabajo, y más trabajo, por nuestra patria, con amor, con amor profundo, con amor sincero, con amor humilde, por el destino de nuestra patria, hoy tenemos miércoles productivo, nosotros siempre poniendo nuestra mirada, poniendo nuestra atención, en la producción de la tierra venezolana, en lograr lo que va a ser, será, será, por nuestro Dios, el milagro agrícola de Venezuela, el milagro productivo, donde Venezuela rompe las amarras de la dependencia, se libera, y camina con pies propios, produciendo todos, todos los alimentos que necesita la familia venezolana, que necesita nuestra familia, que necesita todo nuestro pueblo, hoy miércoles productivo, me quedo muy motivado, porque sé que la tierra venezolana está pariendo futuro, la tierra venezolana está pariendo para todos, así, que todos los sectores productivos, continuemos, en este empeño, inmenso empeño, por echar adelante a nuestra patria Venezuela, si se puede y lo vamos a hacer, que Dios bendiga Venezuela, muy buenas tardes a toda Venezuela, sigamos, miércoles productivo, en batalla y en victoria, muchas gracias. La profecía lo que hizo fue cumplirse, cinco años después hemos logrado un paso gigante para la independencia agroalimentaria de Venezuela, gracias a quién, a los campesinos, a las campesinas, a los productores, falta mucho todavía por hacer, camino por recorrer, pero tengan la seguridad, eso lo dije, fue un 24 de abril, 24 de abril 2019 y hoy 17, miércoles, 17 de abril lo que hago es ratificarlo, hemos avanzado hacia la producción del 97% de los alimentos de este país, primera vez en 120 años de capitalismo petrolero dependiente y depredador, de modelo neocolonial de economía, pero lo que viene para los años que están por llegar para el porvenir de Venezuela será 10 veces superior y Venezuela se convertirá en un gran exportador de alimentos de América del Sur y del mundo y del mundo, anótenlo, no lo olviden, nos vemos en los próximos años. dejen esto grabadito, oíste, para irlo sacando, pues, porque es vital, decía José Martí, el apóstol independentista de Cuba y de América Latina, nuestro José Martí, la mejor forma de decir es hacer. Así reza un pensamiento de José Martí, por esto este encuentro nacional de Expo Venezuela produce 2024, es la confirmación en la práctica de que la mejor forma de decir es hacer y la mejor forma de demostrar es producir, unir a todo el que podamos unir para producir más por Venezuela. Esa es una consigna que podemos trasladar al campo económico, Delsi, Loyo, Tellería, Castro Soteldo, compañeros, unir todo el que pueda ser unido para producir por Venezuela sin exclusión. Los apellidos siempre los excluyeron a ustedes. Ninguno de ustedes existiera si hoy gobernaran los apellidos. Empresarios y empresarias de Venezuela, grandes, medianos, pequeños, pequeñísimos, emprendedores, emprendedoras, ninguno de ustedes existiera si ellos tuvieran el poder político y el monopolio de las decisiones porque todas las decisiones serían para favorecer a los apellidos. ¡Oh, miento! es la verdad solamente lo hago como reflexión para mentes abiertas como las de ustedes y siempre me pregunto frente a las amenazas, las sanciones que ellos creen que nos asustan. no hay sanción, no hay amenaza que hoy por hoy le haga daño al esfuerzo de construir un nuevo modelo económico productivo porque hoy no dependemos de nadie en este mundo, solo dependemos de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, de la unión que tenemos, de nuestra inteligencia, de nuestros planes, de nuestra sabiduría, de la buena voluntad nacional. Más bien nos da más impulso. Los apellidos solicitaron nuevas sanciones de los gringos. Ahí el doctor Jorge Rodríguez lo ha demostrado hoy con extraordinaria rueda de prensa. Y los gringos creen que pueden amenazar a Venezuela. No pueden amenazar a Venezuela. Yo digo que el 99.9% de los sectores productivos de Venezuela hoy por hoy estamos trabajando y produciendo solo el 0.1% de lo que son ellos, los apellidos, pidiendo sanciones. y hacerle daño económico, hacerle daño a la percepción económica de Venezuela. Ustedes saben que la economía es realidad, pero es percepción. Y muchas veces la percepción perturba la expectativa y la realidad. ni lo uno ni aquello. Ayer el Fondo Monetario Internacional dio sus proyecciones del crecimiento económico para el año 2024. el año pasado se pelaron porque dijeron que íbamos a crecer 3.5% y crecimos 5.5%, dos puntos más. Algo debe estar ahí los técnicos, pero este año dice el Fondo Monetario Internacional que es una institución que no nos quiere, no nos quieren, nosotros tampoco los queremos a ellos. Bien lejos. El Fondo Monetario Internacional sigue reconociendo como presidente de Venezuela Juan Guaidó, el megaladrón que se fue a vivir con un multimillonario en Miami y ahora los que estaban al lado de él dicen no, yo no lo conozco, nunca lo he visto. Ese Fondo Monetario Internacional está proyectando para este año 4% del crecimiento del producto interno bruto. Ustedes están proyectando que Venezuela es el país de mayor crecimiento de América Latina y del Caribe, dice el Fondo Monetario. Pero este año no vamos a crecer menos del 8%, Venezuela crecerá su economía real, su economía productiva, su nuevo modelo económico es el que está creciendo. Vamos a crecer por lo menos 8%, con licencia neocolonial, sin licencia, nosotros no necesitamos licencia para crecer, para producir, para trabajar, ¿quién dijo? O es que somos esclavos. O es que somos colonia. Eso nadie me lo ha contado. ¿En qué momento nos convertimos en colonia gringa? En una estrella de los Estados Unidos. ¿En qué momento? Que alguien me lo cuente, pues. Venezuela es un país que camina con pies propios, piensa con cabeza propia, produce con sus propias manos y el nuevo modelo económico diversificado, productivo, seguirá su rumbo de crecimiento. Fondo Monetario Internacional, prepárate, prepárate. No va a ser 4%, va a ser 8% y seremos el país de mayor crecimiento de América Latina. para que le arda a quien le quiera arder en el mundo. Allá a ellos. nosotros tenemos que seguir trabajando para profundizar permanentemente el diálogo en uno de los logros de estos 5 años. El diálogo directo que hemos establecido entre el gobierno y todos los sectores productivos a lo largo y ancho del país. Diálogo, entendimiento, escuchar, aprender, recibir crítica, hacer autocrítica, ensayar camino, rectificar problemas o errores que se cometan. Es un método de trabajo permanente, de diálogo, entendimiento, escuchar a todos los sectores productivos. Muchas veces algunas cosas no se pueden de manera inmediata adoptar y desplegar, activar Castro Soteldo, Delsi Rodríguez, pero tenga la seguridad que nada cae en saco roto. Nada cae en saco roto. Todo se hace en su momento. Venimos de menos, de menos menos, de menos menos a más. ¿Aprendimos a hacer mucho? No, 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 no. Están engañados ustedes que aprendimos a hacer mucho con poco. Ojalá aprendimos a hacer mucho con nada, a abrir el surco y a sembrarlo con puro sudor, con puro esfuerzo, con las uñas. Luego aprendimos a hacer muchísimo con poco. Venimos de menos menos y hemos llegado a mejor y de mejor tenemos que ir a más, a más y a más y vamos a ir conjuntamente resolver todos los temas que tienen que ver con la logística, con la logística de la semilla a tiempo, de los fertilizantes a tiempo, del diésel a tiempo, del financiamiento y el crédito necesario a tiempo, sin demora, de las permisologías que hagan falta sin corrupción y sin demora, sin gestores, romperle, cortarle las manos a los gestores y a los corruptos estén donde estén. que vamos a avanzar, tengan la seguridad, mírenme, a mí me han subestimado bastante, ¿verdad? No, que maduro, no, que maburro, deja a los que nos subestiman que nos sigan subestimando, allá ellos, ni los ignoremos, a gente como ellos no hay ni que ignorarlo, acá nosotros, unámonos, como decía el libertador, unámonos y seremos invencibles y nosotros vamos a más, a mejor, a crecer. ahí tengo algunos anuncios, pero no los voy a hacer todavía, pues, yo quisiera algunos comentarios, compañeros, algunos datos, súmame datos, vamos a conversaditos, ¿ah? Podemos hacer un conversadito aquí entre Castro Soteldo, Delci, Loyo, ¿qué dicen? ¿ah? Bueno, adelante, pues, le doy la palabra a ustedes tres, vamos, conversaditos. Bueno, presidente, este ha de ser por lo menos el 180 miércoles productivos que hemos hecho, y aquí hay una parte de ese ejército que la revolución bolivariana en el país tiene para enfrentar la guerra, los campesinos, los productores, la agroindustria, el sector comercializador. Si usted me pregunta cuál ha sido la clave de estos logros, por supuesto, la visión fija en un proyecto histórico que está allí, que le da coherencia a la política pública. En segundo lugar, el momento oportuno de hacer lo que hay que hacer, la pertinencia, y esos dos elementos generaron en todos los actores que están aquí presentes y en quienes nos están viendo, generó confianza, presentarse un factor fundamental que siempre nos dicen los campesinos, nos dicen los productores, nos dicen la agroindustria. Confianza. A ellos se les suma la capacidad, el talento. Los campesinos, nuestros productores, todos hemos tenido que estudiar más, todos hemos tenido que avanzar en el conocimiento que hace la herramienta fundamental para ellos y en un quinto lugar, la eficiencia. eso nos puso en la cadena de acento después que usted lanzó la gran misión abastecimiento en una tasa de crecimiento promedio de casi 4.2 a 5.3 por ciento trimestral continuo. Por eso cuando la compañera vicepresidenta daba aquella rendición de cuentas en la Asamblea Nacional y hablaba de cómo empezó a despegar el avión en el 2018, ese fue el conjunto de un grupo de políticas públicas que de manera articulada se pusieron en marcha que empezó con la ley de ilícitos cambiarios y ahí empezamos nosotros a generar confianza y a trabajar en conjunto y parte de esa confianza la vimos ayer también en una extraordinaria actividad en el capítulo del Consejo Nacional de Economía allí en Valencia más de 400 empresarios de cuatro estados allí presentes debatiendo distintas áreas de la economía que tenemos que llevar a cabo y por otro lado pues haciendo sugerencias que las evaluaremos y se tomarán las decisiones los números están allí en las estadísticas pero la realidad está ahí en los están está en los supermercados está en las bodegas está en las calles está en los distintos puestos de venta de frutas hortalizas legumbres está en los valores de exportación usted vio allí una parte de pesca que eso seguramente lo dirá Loyo pero de aquí de portuguesa se empezaron con 50 containers de frijol chino ya estamos pasando los 3200 containers de frijol chino o frijol mungo como le dicen algunos y bueno a la espera de esos anuncios tan deseados que usted tiene por allí pendiente para que entonces se dispare esta meta que ya tenemos planificada desde 2024 al 2030 y alcanzar una cifra que va a estar por encima de los dos mejores años de la agricultura desde que la revolución bolivariana llegó el año 2008 año 2013 24 millones promedio de toneladas de materia prima bueno para el 2030 estamos proyectando 29 millones 568 mil toneladas de materia prima presidente que así sea esa profecía para ver si se nos pega algo ahí de bueno dijimos Dios proveerá y siempre digo Dios proveerá y esa expresión que es tan bonita que la decía mi mamá en la casa cuando la cosa está muy dura Dios proveerá le da rabia a algunos alguna gente pues innombrables impresentables que no debemos ni ignorar les da rabia que Dios proveerá quien creó la vida quien creó este mundo somos cristianos pero de verdad cristianos de oración de reflexión de valores y de acción cristianos las 20 y hoy más cristianos que nunca se los digo hoy más cristianos que nunca lo que ha pasado en Venezuela es un milagro lo que está pasando en Venezuela es un milagro y me lo decían dos pastores evangélicos entre otros pues un pastor venezolano un joven él y un pastor africano que anda recorriendo el país me lo decían en privado me dijeron unas cosas que no puedo contar que solamente Sil y yo escuchamos muy buenas muy buenas muy aspiciosa muy emocionante pero uno de ellos tuvo una visión y y fue ratificada por el otro que decía este año 24 han empezado siete años de prosperidad reverdecer y crecimiento de Venezuela Venezuela va a ser uno de los países más importantes del mundo y cuando yo veo que el Fondo Monetario Internacional dice eso digo la profecía no hace sino cumplirse eso no es una canción que dice así la profecía no hizo sino cumplirse no es una película no es una cosa así y nosotros nos propusimos hace cinco años en medio de las tormentas que estábamos compañeros militares aquí se encuentra el comandante de la Redi de los llanos venezolanos y el comandante de la Sodi de portugués un aplauso a la oficialidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en medio de esa tormenta nos planteamos la meta del abastecimiento nacional con producción nacional y por las redes se burlaban Maduro X decía un poco de cosas no lo voy a repetir pues Silvia tiene razón Silvia me dice no repitas lo feo que dicen de ti tiene razón vamos a dar un saludo a Silvia vale Silita está cerca de su terruño Tinaquillera está cerca de Tinaquilla ella nació en los calores de aquí del llano venezolano Silita y nos propusimos abastecer con producción nacional y lo hemos logrado y lo vamos a sobre lograr además nos propusimos Delcy y te la lanzo ahí bombita para que la batees nos propusimos estabilizar el nuevo sistema cambiario que lo tenían en guerra económica distorsionado y lo hemos modestamente logrado un nuevo sistema cambiario para Venezuela sustentado sustentable nos propusimos desacelerar la hiperinflación y estamos obteniendo en el mes de marzo la inflación más baja de 14 años en Venezuela poco a poco ya son tendencias sólidas firmes ahora nos proponemos más ganancias más riqueza para tener la plata y seguir mejorando el ingreso de los trabajadores y trabajadoras de Venezuela las sanciones que anunció Estados Unidos hoy tienen el objetivo de golpearnos los ingresos para que no podamos mejorar los ingresos de los trabajadores en Venezuela y nosotros tenemos que empeñarnos José David en lograr la meta y vamos avanzando hacia la meta de duplicar los ingresos del Estado venezolano por impuestos por tributos y lo vamos a lograr lo que todos los estados del mundo unos más que otros tienen de qué viven los estados que no tienen petróleo de qué viven de los que producen y de los impuestos que pagan nosotros tenemos que lograr ese nuevo modelo laboral ese nuevo sistema de ingresos tenemos nosotros que lograrlo en Venezuela y lo vamos a lograr también en la seguridad absoluta estabilidad cambiaria desaceleración de la inflación productividad máxima y recuperación de los ingresos de los trabajadores y trabajadoras grandes metas de hoy y de mañana vicepresidenta dale con todo gracias presidente mire la calculadora del Fondo Monetario Internacional suele equivocarse sobre Venezuela en tres puntos en el año 2022 ellos proyectaron un crecimiento del 12% el crecimiento de Venezuela fue del 15% igual como se equivocaron el año pasado y se van a equivocar este año también afortunadamente ahora presidente hay muchas variables que indican esa profecía que usted hablaba en el año 2019 porque confía plenamente en el corazón venezolano en el pueblo venezolano y en las fuerzas y capacidades productivas de los sectores económicos venezolanos hay unos números que le hablan a este sector este sector es hoy el sector agroindustrial es hoy uno de los motores más importantes de la economía allí nosotros teníamos en el año 2017 presidente el 93% de los CLAP eran importados 93% de los CLAP tome nota pues año 2023 el 97% de los CLAP son nacionales y esos son quienes están sentados justamente acá con usted es un esfuerzo de este sector ahora bien como los los sectores económicos se hablan interactúan indistintamente tenemos sin duda alguna el ingreso petrolero tenemos los ingresos fiscales que una buena noticia presidente es que este año la recaudación tributaria en relación al primer trimestre del 2023 se incrementó un 66% pero hoy informa el superintendente que el mes de abril es atípico normalmente porque ya se ha pagado el impuesto sobre la renta y se sigue manteniendo la tendencia de un incremento del 66% es buena noticia para Venezuela porque por un lado incrementamos producción petrolera ingresos en divisas por otro lado incrementamos ingresos fiscales y eso tiene expresiones en otras áreas específicamente la pregunta que usted hizo el mercado cambiario aquí hay que detenerse un poco en el 2019 cuando se deroga la ley de ilícitos cambiarios y se crea un nuevo mercado cambiario la participación de los particulares en el mercado alcanzó en el año 2019 277 millones de dólares mira que golpeados estábamos y ahí en el 2019 usted lanza la profecía que estamos viendo hoy Venezuela la profecía cumplida en el año 2023 14.600 millones de dólares fueron transados en el mercado cambiario por los particulares por la economía no fue el banco central que intervino no es la economía real el motor agroindustrial creciendo el motor comercio el motor exportador todos los sectores de economía y los motores productivos interactuando en el mercado cambiario pero en lo que va de este año estamos a 16 17 de abril ya hemos superado los 5 mil millones en el mercado cambiario entonces un mercado que comenzó con 277 millones de dólares comparado a lo que va en el año 2024 supera los 5 mil millones de dólares repito operaciones en el mercado cambiario conforme a que los particulares intervienen en ese mercado no estamos hablando de recursos del banco central de Venezuela que estamos hablando allí presidente que le está diciendo el pueblo de Venezuela a Biden al gobierno de los Estados Unidos o los FAC con licencia o sin licencia Venezuela va a avanzar no depende de ustedes señor Biden no depende de los FAC es un derecho de Venezuela que Venezuela no sea bloqueada y finalmente presidente como se traduce eso en la felicidad de nuestro pueblo como se traduce eso en el bienestar social de nuestro pueblo fíjese presidente el ingreso a los trabajadores que es nuestra máxima preocupación y a la cual usted dedica bueno la mayoría de las horas del día en esa en esa preocupación año 2019 entre el sistema de protección social patria que ustedes saben hay los bonos patria para la mujer lactante para el embarazo materno para los hogares de la patria para nuestros viejitos nuestras abuelas en el año 2019 nosotros invertimos 304 el equivalente a 304 millones de dólares era fue un año terrible no solamente decían que un payaso que se dijo ser presidente en una plaza era el presidente de Venezuela sino que Venezuela fue inmediatamente excluida de todo el sistema financiero internacional con tocar un botón acabaron con toda la corresponsabilidad internacional de la banca donde Venezuela fue cercada a que ni un solo dólar entrara por financiamiento la actividad productiva en Venezuela en el año 2023 la inversión en protección social y en ingresos a los trabajadores fueron 1.212 millones pero en lo que va de año ya vamos por 2.000 millones de dólares en el año 2024 quiere decir que esto se traduce en que nosotros todo lo que hacemos indicado por usted es para el pueblo venezolano y cómo mejorar el ingreso a los trabajadores se incorpora al circuito virtuoso del consumo de bienes y servicios y aquí los productos que ustedes ofrecen cómo ese comercio se traduce en ingresos fiscales cómo esos ingresos fiscales van nuevamente a la atención de nuestro pueblo entonces es el circuito virtuoso que hemos cerrado y presidente finalmente quiero decirle que usted se ha convertido en el gran defensor de la industria nacional y de la producción nacional que para eso ha sido el Consejo Nacional de Economía para escucharlos a ellos y que luego usted lo traduce en políticas de aranceles de parar aranceles de acompañamiento de normas técnicas para que los productos venezolanos sean lo primero en nuestro país y en el mundo bueno avanzado hemos avanzado que hay que hacer más mucho más hay que hacer que sabemos cómo hacerlo lo sabemos que tenemos el equipo para hacerlo lo tenemos que en Venezuela hay empresarios empresarias productores y productoras listos y prestos para hacerlo es lo mejor lo tenemos lo tenemos todo para dar los grandes pasos que hay que dar de aquí en adelante rumbo al 2030 o más rumbo al 2030 o más donde seguirá siendo la prioridad la construcción del nuevo modelo productivo diversificado de desarrollo de desenvolvimiento económico del país paso a paso con un alto componente de incorporación científico tecnológico si en la tierra hemos visto parir un milagro si en la tierra ustedes han sido los protagonistas de un milagro agrícola en los maris y en los ríos también se ha cumplido la profecía la multiplicación de los peces Loyo cuéntamelo a todos si presidente mire en honor a la verdad hay tantas cosas que decir porque hay tanto que mostrar que uno tiene que definir a qué audiencia dirigirse yo tomo siempre el caso de la audiencia del pueblo hoy por hoy la economía venezolana la sociedad venezolana goza de una estabilidad de suministro de consumo de una estabilidad de poder acceder a los productos de origen nacional que es inédita inédita en toda la historia de nuestro país y sobre todo cuando lo contextualizamos de los años duros de la guerra económica que Venezuela tuvo que enfrentar cuando hablamos de la audiencia económica ese milagro tiene un nombre y apellido que es la agenda económica bolivariana la agenda económica bolivariana fue un gran diseño de política económica y yo quiero colocarle rápidamente un breve contexto a la excelente explicación que dio la vicepresidenta Venezuela salió de la hiperinflación la derrotó y estamos en una inflación de menos un dígito un dígito no hay en la historia del mundo escuchen bien no hay en la historia del mundo ningún país que con sanciones todavía hubiese logrado esto hay países que lograron salir de estos procesos en el momento que se levantaron las sanciones no es el caso de Venezuela Venezuela aún con sanciones sigue y logró esta serie de resultados finalmente el tema del crecimiento económico productivo me voy a mi ámbito a mi malformación los economistas los economistas acostumbran mucho a evaluar que los países que tienen riqueza de recursos naturales viven permanentemente con la enfermedad de adicción a lo que significa el rentismo lo que se ha construido estos cinco años para acá en crecimiento económico productivo ha significado una historia no existente en otro momento de Venezuela estamos en portuguesa y seguramente muchos productores lo sabrán por allá de los 80 se habló de un famoso milagro agrícola hay escritos que establecen pero todo lo que hemos estudiado en ese momento sabemos que ese milagro agrícola se hizo sobre la base de subsidios sobre la base de una serie de condiciones que para nada son las nuestras las nuestras es a base de esfuerzo a base de producción de capacidades de lo que los economistas llaman pasar de ventajas comparativas ya no solamente discutimos que tenemos tierra y mares a ventajas competitivas hoy tenemos productos tenemos productores que se están midiendo de tú a tú con cualquier competencia internacional en el ámbito de la pesca y la acuicultura el crecimiento estos cinco años el último año crecimos solamente en materia acuícola un 20% pero además cuando vemos los últimos cinco años casi hemos duplicado el crecimiento hemos establecido además una clara vocación exportadora hoy el sector pesca y acuicultura el año pasado creció 16% en materia de exportaciones pero también si tomamos los últimos cinco años estamos a punto de duplicar lo que fue ese momento o esa etapa de exportaciones venezolanas y además en el caso del sector pesca y acuicultura seguramente usted más adelante lo mencionará se está alcanzando hoy por hoy el mercado más importante del mundo que es el mercado de China con productores venezolanos con pescadores venezolanos con plantas venezolanas con mano de obra venezolano con industrialización venezolana de tal manera que si hace falta mucho hay muchos elementos que seguir entreteniendo de ese acoplamiento de la sociedad venezolana de un nuevo modelo pero indudablemente si hay una experiencia en este momento en el mundo para estudiar para analizar para comprender y para valorar todo lo que viene alcanzando en la experiencia de Venezuela bajo su liderazgo presidente bueno sigamos avanzando con mucha fuerza con mucho amor y estábamos aquí revisando unos méritos todo esto es importante porque hay que ser balance consciente de el camino andado estamos en el camino correcto nosotros tenemos que avanzar compañeros ministros hacia un gobierno más productivo y más eficiente cada vez más Venezuela quiere un gobierno productivo y eficiente que esté conectado con las fuerzas productivas del país cada vez más conectado hoy estamos conectados en diálogo permanente ¿verdad? como nunca antes bueno tenemos que avanzar fíjense ustedes dos numeritos primero segundo semestre 2020 2020 todavía en medio de amenazas sanciones con la pandemia millón cuidamos a nuestro pueblo nos cuidamos nos autocuidamos nos cuidamos fuimos modelo en el mundo con la tasa más baja de mortalidad del mundo Venezuela del mundo en medio de la pandemia una cosa increíble no paramos los miércoles productivos yo hacía los miércoles productivos desde mi casa con silita al lado ahí hay unas imágenes no las tenías Marque que me las mandaste aquí me mandó las imágenes del miércoles productivo de 22 de julio uno era cómodo porque estabas en la casa y yo preparaba ahí un saloncito que tengo de reuniones en la casa en mi casa donde yo vivo pues yo vivo en un urbanismo de la gran misión vivienda Venezuela allí donde yo vivo con silita ahí entonces el saloncito y uno estaba tranquilo porque estaba en Chores en mi casa y con mi franelita blanca me ponía una camisita pum y salíamos en vivo por medios y redes no me podía parar pues allí lanzamos en el segundo semestre 2020 ya habiéndole hecho una reingeniería este instrumento hermoso la gran misión agro Venezuela en su nueva etapa con nueve vértices para entonces ya llevamos doce vértices que es una metodología pudiéramos decir una gran misión fundacional lanzada por el comandante Chávez y nosotros le hicimos una reingeniería y la adaptamos a los nuevos tiempos y empezó en medio de la pandemia levemente el crecimiento del producto interno bruto agrícola venezolano y hoy tenemos tomen datos porque sé que va a ser un titular mundial esto que voy a decir sé que los periodistas así lo van a sacar titulares positivos sobre Venezuela empezamos y hoy tenemos catorce trimestres de crecimiento del producto interno agrícola de manera sostenida el año pasado todo el año creció 5.5 el producto agrícola y en el 2021 ya con el 7 más 7 ustedes se acuerdan del 7 por 7 comenzó entonces el crecimiento de la economía en general y ya tenemos del 2021 hasta hoy con esfuerzo propio con amenazas con sanciones con conspiración pero trabajando 11 trimestres de crecimiento continuo del producto interno bruto del país sobre todo de la economía no petrolera aunque la economía petrolera también crece y seguirá creciendo no necesitamos permisos del imperialismo para trabajar ni para crecer y vamos a ver rapidito también vamos a nos vamos directo al estado bolívar municipio piar sector el encanto porque uno de los de los elementos más bonito del programa miércoles económico precisamente es mostrar porque dicen que las cosas entran por los ojos todo entra por los ojos ¿verdad? mostrar cuántos productores me han dicho en el país porque usted el día tal el año tal usted mostró tal cosa y yo dije yo puedo hacer eso también y salieron a hacerlo el ejemplo positivo que contagia la voluntad contagia la emoción y que va multiplicando así como se multiplicaron los peces se multiplican los productores agrícolas y vamos a darle el pase directamente a la agropecuaria La Pica Riada sector El Encanto municipio Piar en la profundidad del estado Bolívar allá está el productor agrícola José Rafael Rodríguez y la alcaldesa del municipio Yulis B. García adelante Buenas tardes señor presidente primeramente Dios bendiga Venezuela en el nombre poderoso de nuestro señor Jesucristo Amén Bueno estamos trabajando aquí en el sector El Encanto del municipio Piar en diversos nichos en la biotecnología principalmente con la transferencia de embriones porque tenemos como herramienta las receptoras Carora somos una finca que se inició con ganado Carora y continúa formando parte de Azocrica Asociación de Criadores de la Raza Carora de Venezuela y seguimos y continuamos con la raza tanto al punto que bueno la habilidad materna de una vaca Carora es sin igual con su habilidad inclusive de criar diversos becerros y su producción láctea es maravillosa a pastoreo al igual que bueno algunas otras razas cebollinas que también hemos tomado en cuenta que son también como el Brahman aquí en Venezuela en la transferencia de embriones en la biotecnología aún ya teniendo nosotros nuestro propio material genético aspiraciones foliculares nuestro propio semen de nuestros propios toros nacidos aquí en la finca y que también hemos tomado en cuenta a lo largo de estos siete años una estrategia de negocio en conjunto con una estructura de inversión desde las antillas holandesas anclados aquí a la agropecuaria para buscar la forma de ese antibloqueo que a todos nos afecta afecta un país afecta una región afecta un sector afecta un municipio y lo tenemos aquí anclado al punto de que nos encontramos en la Cámara de Comercio de Curacao y también aquí en Ciudad Guayana formando parte buscando alternativas para el antibloqueo y seguir con la operatividad de la finca y con la diversidad que todos queremos tener en los diversos negocios teniendo también todos los permisos de exportación por parte del INSAI le damos muchísimas gracias y bendiciones al ministro Wilmer Castro Soteldo porque el equipo hace una gestión extraordinaria aquí en el Estado Bolívar el cual nos ha ayudado muchísimo a todos aquí en la finca estamos muy agradecidos familiarmente y también los trabajadores y todos los que nos acompañan porque es fehaciente las pruebas que tenemos los hechos que tenemos y vamos en busca de más también tenemos un alcance con una distribuidora de tractores agrícolas y mineros Cairo que es la empresa de fabricación rusa más antigua de la unión de la federación rusa por 200 años los cuales tenemos una invitación para tener una agencia y ser los distribuidores oficiales para ese nuevo estado del desequivo buscando también con las casas de bolsa articulando con todos los instrumentos bursátiles que también la vicepresidenta de la república ha mencionado teniendo como activo todo lo que hemos proporcionado y con repercusión en entidades financieras en el extranjero buscando las alternativas para el antiloqueo seguir adelante y desarrollando todo lo que tenemos aquí en el estado bolívar en conjunto con las autoridades con ustedes con la alcaldesa con el ministerio con el insay con los pequeños y medianos productores que también nos acompañan y que nos visitan con el equipo veterinario la universidad experimental de Guayana la cual tenemos un convenio para hacer un laboratorio biotecnológico para buscar el recurso humano que tanto necesitamos en la finca que se ilusionen los muchachos que no tan solo el estado bolívar es oro que no tan solo el estado bolívar es minería también es biotecnología inseminación artificial y todo lo que una nueva generación puede tener aquí y se arquivita en el mismo sector en el mismo municipio de Piar en el centro de recría aquí mismo con una reactivación de parte nuestra con el material genético con el aporte económico que también podemos dar cada uno de los productores que aquí secuestran y bueno le doy la palabra aquí a nuestra este alcaldesa saludo revolucionario presidente desde el municipio Piar municipio glorioso bajo la bendición de un dios todopoderoso bendecido en tierra tipo 1 agropecuario y bueno desde la parroquia Upata te contamos con tres parroquias 100% productivas tierra de miel tierra de leche de queso y de ganadería desde aquí decirles que contamos con más de 3.700 productores que creen este gobierno bolivariano y que han resistido y que por supuesto siguen como usted lo acaba de enfocar produciendo garantizando la soberanía alimentaria y es con nosotros con los hijos de dios con los hijos de chave con la gente buena la gente del campo la gente que no tiene apellido sino que tiene un corazón enorme y grande para seguir garantizando la soberanía alimentaria de ese pueblo que no ha sido vencido de ese pueblo que sale el día domingo a esa gran consulta popular porque estamos en una comuna cupapuisita y por supuesto hay aquí decirle presidente siga adelante que mientras nosotros estamos por el camino correcto dios nos va a seguir bendiciendo adelante presidente que dios me lo bendiga hoy mañana y siempre los buenos somos más un aplauso de Lulivé vale una estrella en un minuto dijo todo bendiciones productivos convocó para el domingo para la consulta comunal una campeona pues excelente mira muy importante como dice José Rafael Rodríguez el estado Bolívar son tierras privilegiadas toda Venezuela toda Venezuela por donde usted se meta usted lanza una semilla y ahí crece algo porque tenemos un clima bastante estable a pesar del cambio climático que ha subido 4 grados un clima bastante estable hay agua y ahora hay gente con ganas de trabajar trabajando José Rafael dijiste algo cierto Bolívar no solo es oro ojalá Bolívar cada vez sea más producción de la tierra producción agrícola fíjense hablaste de la bolsa agrícola otra creación de esta etapa la bolsa agrícola arrancó mayo 2022 Castro Soteldo Delcy con 2 millones negociando 2 millones de dólares lo equivalente en dólares arrancándito mayo 2022 fue creciendo julio 2022 11 millones octubre 2022 24 millones enero 2023 38 millones marzo 2023 62 millones una tendencia o sea fue un éxito la creación de la bolsa agrícola desde el primer día abril 2023 hace un año 86 millones hace un año ustedes saben a cuánto llegó ahora marzo 2024 216 millones venimos de 2 millones hace 2 años y eso va a crecer y va a crecer y va a crecer la bolsa agrícola es una solución complementaria a las necesidades de financiamiento y entonces yo aprovecho para anunciar en primer lugar José Rafael Rodríguez productores bufalinos bovinos caprinos y ovinos anuncio que he firmado el decreto autorizando las exportaciones de productos del sector ganadero nacional de las ganaderías bufalina bovina caprina y ovina tanto de animales vivos como de carne congelada y su producto conforme a los protocolos sanitarios suscritos con los países aliados aprobado ahora queda de ustedes y nosotros a facilitar todo Castro Soteldo a facilitar todo igualmente además de la bolsa y del crecimiento que hemos tenido en los créditos es un tema es un temazo ¿verdad? platica que llegue a tiempo si llega después de la cosecha ¿para qué llega? platica que va a llegar ahora no para comérsela sino para invertirla no es como momentos malos que vivimos donde la platica se daba y terminaba en dólares en el exterior o miento yo sé cómo era la cosa ahora la platica que se le da a un productor va directa a multiplicar todo la producción estoy con la palabra multiplicar que lo utilizó nuestro señor Jesucristo para multiplicar panes y peces ahora nosotros estamos multiplicando la producción diversa en el campo y por eso hace falta estoy creando dos fuentes de financiamiento necesario esto surgió de la consulta de la 7T esto que voy a anunciar surgió del debate la consulta de las 7 transformaciones las 7 grandes transformaciones que necesita Venezuela y yo le dije no, no hay que esperar no hay que esperar a las elecciones del 28 de julio no hay que esperar al año 2025 vamos a activar esto de una vez por eso por eso le ha aprobado al conglomerado agrosur la capacidad para financiar en el orden de 220 mil millones de bolívares para financiar pequeños y medianos productores a lo largo del país durante el próximo ciclo productivo 220 mil millones de bolívares del conglomerado agrosur ha aprobado y además le he dado la orden a la ministra de finanzas presente aquí que es vicepresidenta ejecutiva buena ministra de finanzas para que proceda a la creación de una nueva cartera agropecuaria nacional para el desarrollo pecuario con la cantidad de un mil millones de bolívares que debe estar disponible de inmediato como capital de semilla diría yo pariendo recursos en dos fuentes de financiamiento necesarias para parir distintas fuentes esto lo aprendí yo de la fuerza armada nacional bolivariana específicamente de una estratega el general padrino que me enseñó lo que es la estrategia de aproximación sucesiva y progresiva y que la aplicamos también en la economía hace falta más financiamiento a parir recursos porque hay que parirlos entonces aproximación sucesiva diversa y progresiva por un lado la bolsa por un lado la banca pública por un lado agrosur por otro lado esta nueva cartera por otro lado la banca privada en general que es difícil acceder a esos créditos lo sé hay que mejorar mejorar a través de la aplicación de las leyes y por otro lado ustedes también no tienen financiamiento cuando tiene la carne el pescado el frijol chino o el pepino de mar y exporta y cuando exporta ¿qué obtiene? divisa unos churupitos o no unos verdes le caen unos verdecitos ahí en la cuenta y esos verdecitos usted viene y aparta el 30% y le sirve de autofinanciamiento para seguir creciendo círculo virtuoso de crédito financiamiento para producir producir y nos vamos de inmediato al estado Falcón para ver otras experiencias allá en el municipio Miranda mis paisanos de coro de por allá venimos los maduros mi padre nació por allá en sabana alta allá en el estado Falcón allá está la planta procesadora Luqui pesquería Luqui 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 pesquería precisamente de una experiencia muy buena en el procesamiento de todos los productos del mar todo el tema de la medusa es una experiencia maravillosa allá se encuentra el vocero del poder popular de los compas de la bahía de prudencia y el joven líder Víctor Clar y les doy el pase adelante Falcón recibe usted un saludo revolucionario y solidario de todo el pueblo pescador del estado Falcón presidente en esta oportunidad nos encontramos como usted bien lo anunció en la planta Luqui pesquería del estado Falcón una planta procesadora de la medusa que a nosotros los pescadores organizados ya como compas nos ha llenado de alegría en el sentido de que en principio nosotros con esta invasión inesperada de la medusa nos preocupaba porque lo sentíamos que nos estaba afectando y es la realidad nos afecta en el sentido de que se nos alejan otras especies pero presidente Dios tan bueno y con las políticas implementadas por el gobierno nacional por el ministro nuestro gobernador Víctor Clara acá en el estado lo que ayer fue una problemática que nosotros pensamos que era una problemática hoy se ha convertido en una solución de que manera vemos nosotros con satisfacción que nos va a generar empleo y también va a producir las divisas como usted lo acaba de anunciar para el país y así poder hacer contribuir al desarrollo económico del país presidente la medusa es un fenómeno que en nuestras costas no en esta magnitud no llegaba es un producto una especie que llega todos los años pero no en esta magnitud como lo estamos viendo ahora entonces nosotros vamos al aprovechamiento enlazado con el equipo regional y todo el equipo del ministerio de pesca para hacer el aprovechamiento y también de manera de sanear hacemos la extracción obtenemos los beneficios de los pescadores y saneamos nuestro golfete de coro en este caso presidente quiero aprovechar esta oportunidad para hacer la invitación a todos los pescadores del país que se incorporen a esta actividad de la medusa para que desarrollemos la actividad económica del país y podamos de esa manera contribuir de alguna manera al desarrollo bueno presidente estas son las palabras de nuestro vocero de los consejos de pescadores compañero Avilio Arteaga desde aquí desde coro desde esta planta procesadora de medusa que es una iniciativa que hoy se convierte en la primera planta del país que viene a contribuir también con este doble de propósito que muy bien Avilio como pescador está explicándole a Venezuela usted hacía mención hace unos minutos explicando allá el testimonio la muestra de lo que también aquí estamos haciendo desde Falcón bueno con la orientación de nuestro hermano ministro Juan Carlos Loyo a todo el equipo saludamos desde Falcón estos cinco años de los miércoles productivos y ver esta experiencia hoy novedosa que con la empresa también china venezolana con estos compañeros que de la mano del gobierno bolivariano que usted preside podemos nosotros mostrar el resultado concreto de como decía Avilio presidente podemos hoy tener la respuesta a un problema que inicialmente se presentó que fue bueno esta especie de manera masiva en las costas venezolanas y que hoy desde Falcón se ha convertido ahora en un valor agregado para la producción aquí en esta planta estamos hablando de una capacidad de 60 toneladas en este momento de producción pero con una proyección de crecer de manera mensual periódica ya estamos viendo también con otros estados costeros del país aquí está con nosotros el compañero Jin Hongchen que como parte también del esfuerzo geopolítico que usted el año pasado también llevar adelante por parte de la república bolivariana de Venezuela y la república popular china es la expresión concreta de esos resultados y de esos acuerdos que en materia pesquera en materia productiva y de exportación hablando de miércoles productivo Venezuela crece también en sus rubros para ser exportado y así como hacía mención el pepino de mar bueno ahora lo estamos haciendo con la medusa como también se está haciendo en otras partes del mundo y aquí en Venezuela nosotros estamos dando este ejemplo aquí está el compañero Jin Hong que quisiera presidente que lo salude también desde el sector privado desde el sector pesquero que con trabajadores venezolanos y los consejos de pescadores y el ministerio están haciendo esta extraordinaria labor para contribuir al desarrollo productivo saludos mi presidente Nicolás Mandulo viene la tierra la facundiera aquí viene Luqui Pequería y empuza y empuza el desarrollo económico económico a través de lamos pesquero contamos con un equipo trabajo de experiencia gracias bueno presidente aquí está el compañero Luqui Jin Hong Chen pero también nos trae la suerte y nos trae la alianza de nuestro pueblo hermano de China y quisiéramos presidente mostrarle brevemente aquí está el compañero Eric Martínez director ejecutivo del centro nacional de investigación CENIPA nuestro alcalde del municipio Miranda Henry Hernández nuestro biólogo también Alexis Bellorín y como puede ver presidente aquí está toda la producción en este momento de estas piscinas que se reciben desde la captación inicial con nuestros pescadores y viene esta planta procesadora y como puede ver aquí presidente le podemos mostrar brevemente cómo es el proceso de tratamiento de preparación de secado y al mismo tiempo ya del producto final con calidad para la exportación yo quisiera que el compañero Eric Martínez nos pudiera explicar brevemente y usted por supuesto presidente mostrarle a Venezuela y al mundo lo que seguimos haciendo como parte de esta vocación productiva y exportadora que sigue creciendo en Venezuela gracias gobernador un saludo presidente estamos acá en la planta procesadora Luqui pesquería donde queremos informarle presidente además de este esfuerzo importante que se viene haciendo desde acá es el despliegue que hemos venido realizando en todas las costas del país hemos estado visitando los estados La Guaira Carabobo Aragua y Falcón donde en conjunto con los pescadores pues pudimos o estamos llevando adelante esta iniciativa importante mostrarle presidente que la capacidad instalada como lo nombraba nuestro gobernador estamos hablando del orden de 60 toneladas con orden con proyección de crecer pero al mismo tiempo podemos evidenciar la medusa presidente que al llegar al proceso inicial de transformación dentro de la planta podemos ver que llega a un proceso de lavado llega a un proceso de lavado presidente en los cilindros que están aquí a la mano derecha y luego de allí después de dos horas pasa a estas piscinas para llevar un proceso de deshidratación al cabo de 8 o 10 días el producto ya está listo listo para la exportación presidente bueno presidente aquí estamos listos para avanzar para exportar para producir y para seguir mostrando la Venezuela productiva que usted miércoles a miércoles viene dando resultados y es el esfuerzo de un pueblo y de la hermandad también con países hermanos y que hoy podemos mostrar resultados concretos adelante presidente Nicolás Maduro bueno mi aplauso vale en especial a Jen Yong-Chi Jen Yong-Chi de Luqui verdaderamente admirable el esfuerzo que hacen empresarios chinos porque creen en Venezuela y el producto que Venezuela está creando imagínense ustedes compatriotas que me ven y me escuchan imagínense ustedes porque estamos hablando del futuro de Venezuela y de la humanidad Venezuela se ha articulado la más grande potencia que hoy por hoy existe en el mundo entero la China fue potencia mundial 2000 años antes que le cayeran los colonialismos encima la China fue la gran inventora creadora de todo de la pólvora de la brújula de la pasta que comemos los espaguetis se quedaron en China de los helados cuando no había nevera ellos empezaron a hacer los helados de mantecado albaricoque mamón tamarindo mango la China es la gran cultura de la civilización humana que retomó su camino de grandeza y es la primera potencia económica financiera y comercial del mundo y estamos así somos hermanos yo soy hermano del presidente Xi Jinping presidente Xi Jinping es mi hermano mayor y me protege y me quiere y yo lo quiero él nos queremos Xi Jinping y Nicolás Maduro somos hermanos y la China y Venezuela somos hermanos y nos respetamos es una gran potencia pero no es una potencia imperialista colonialista son las nuevas potencias del siglo XXI la humanidad tiene ocho mil años conociendo grandes potencias todas colonialistas todas esclavistas todas imperialistas la última gran potencia de la historia de la humanidad será el imperio estadounidense pero ya está en decline ya su tiempo pasará seguirá siendo un país poderoso pero viene un nuevo mundo multipolar de países poderosos pero no colonialistas no esclavistas y Venezuela está articulado al mundo nuevo a los BRICS ese es el mundo nuestro el mundo nuevo mientras el imperio nos amenaza y pretende de ellos hacernos un daño económico social político creyendo que somos su colonia nosotros avanzamos trabajando produciendo ese es el camino compatriotas hombres y mujeres que me ven y me escuchan es el camino del siglo XXI jamás más nunca colonia de nadie no podemos bajarle la vista a nadie en este mundo allá los apellidos que son colonia de ellos allá los apellidos que tienen sus amos en el norte allá ellos y sus títeres porque los apellidos siempre han tenido títeres vamos a ver qué títeres tienen ahora allá ellos y sus títeres acá nosotros los venezolanos y venezolanas respetándonos queriéndonos y trabajando por eso qué buena esa experiencia mira aquí tengo Luqui 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 mira aquí tengo las medusas le pregunté a Loyo cómo se come las medusas ellos están investigando dice Castro Soteldo que él prepara una medusa frita exquisita con aceite de coposa que coposa está haciendo un aceite especial para freír medusa y se le echa pimentón dulce un poquito de cebollita picada tomate margariteño un poco de cilantro pero no tanto y la medusa queda exquisita y esta medusa mira la cocina china premia la medusa la próxima vez que vayamos a China silita pedimos una medusa verdad porque va la próxima vez que yo vaya a China la primera comida que voy a pedir va a ser una medusa venezolana para comérmela ya del mar caribe venezolano por eso le anuncio al sector pesquero en primer lugar anuncio la implementación inmediata en punto de cuenta presidencial del protocolo sanitario sobre requisitos de inspección cuarentena y sanidad veterinaria para productos acuáticos silvestres a ser exportados de Venezuela a China se ha firmado el protocolo sanitario con China somos uno de los 15 países que ha firmado este protocolo para llegar al mercado chino porque en buena medida me permiten el comentario loyo me lo permite el comentario es lamentablemente los japoneses contaminaron con agua con energía nuclear los mares de Japón y por allá hay sus alrededores entonces China rápidamente ha tomado la decisión de comprar productos del mar a 15 países del mundo y el primero de la lista Venezuela gracias a la gira que hicimos gracias a la gira que hicimos es una cosa única difícil de lograr pero lo logramos igualmente por decreto autorizo el otorgamiento inmediato de certificados a empresas de productos hidrobiológicos productos del mar que cumplan a cabalidad los requisitos legales sanitarios que exige la República Popular China para de manera inmediata acceder a la exportación entre 35 y 56 especies de los mares venezolanos al mercado chino vamos a crecer vamos a producir bueno por último en esta jornada bonita aquí en Araure no se pierdan la exposición también quiero firmar definitivamente la activación a través de la ley de zonas económicas especiales aprobada por la Asamblea Nacional de la zona económica especial agrícola del oriente del país especializada en la producción agrícola agropecuaria atención Anzuategui Bolívar del Tamacuro Huarico Monaga Sucre nace la gran zona económica especial para la producción del oriente del país y firmo su decreto de inmediato de inmediato hermanada con la zona económica especial de Chandon permíteme el decreto ya está listo aquí está el decreto para que se ejecute nace el oro el oro verde dijo que había que sembrar el petróleo y aquello se convirtió casi que en una utopía para los venezolanos y venezolanas vaya usted a ver los milagros a los que usted se refiere que en tiempos de crisis petrolera inducida por las agresiones contra el país Venezuela sembró la cultura agroproductiva y aquí está la cosecha aquí está el esfuerzo de los venezolanos y venezolanas y honor a quien honor merece presidente todo eso bajo su liderazgo muchísimas gracias y un abrazo a todo nuestro equipo de gobierno bueno sí muy buenas tardes presidente a todo el pueblo de Venezuela a los productores y productoras del campo venezolano primero saludar saludarlo felicitarlo a este gran equipo por el impulso que sin duda alguna usted lo relataba en su intervención presidente el gran milagro económico que está viviendo el país eso sin duda alguna es producto al esfuerzo a la constancia a la dedicación de los hombres y mujeres del campo venezolano que apuestan indiscutiblemente a esa Venezuela próspera a esa Venezuela productiva a esa Venezuela que está reverdeciendo y que está renaciendo y eso es gracias también a las políticas implementadas a través de un gobierno olivariano que pone en el epicentro el subeto protagónico de esta revolución que sin duda alguna es el pueblo venezolano nosotros saludamos desde el estado monagas desde la región hermano presidente esta importante iniciativa que viene a diversificar que viene por supuesto a dinamizar la dinámica económica productiva del oriente venezolano usted nos ha dado una gran tarea de que el oriente venezolano se convierta en el gran epicentro del desarrollo agroindustrial de esta nueva etapa de la revolución olivariana y con el esfuerzo de los hombres y mujeres del campo lo vamos a lograr presidente o sea que tú estás retando a portugueses y al huarico bueno vamos a emularlo quien va a poder más ¿quién va a poder más portuguesa guarico el llano o el oriente? lo vamos a emular y lo vamos a lograr ¿ah? vengan venganse aquí a los dos vale vente para acá Castro Soteldo del si primitivo del si primitivo loyo vengan para acá porque yo quiero decirle que esta generación de hombres y mujeres creció bajo la pedagogía y el ejemplo del comandante Hugo Chávez aprendimos la lección en las más duras circunstancias nuestro proyecto se llama Venezuela la Venezuela potencia la Venezuela grande somos socialistas soy socialista socialista cristiano porque Cristo fue el primer socialista de la historia de la humanidad el hombre que decía amados los unos a los otros y nuestro socialismo viendo el futuro tiene que ser un socialismo productivo eficiente que recupere los derechos sociales de la gente y que convierta Venezuela en un país potencia en un país ejemplo en América Latina y el Caribe lo digo lo saben y entre todos y todas en unión lo vamos a lograr muchas gracias por todo el trabajo queda instalada Expo Productiva 2024 a cinco años de la profecía que Dios bendiga a Venezuela muchas gracias música del llano suene maestro gracias muchas gracias ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva! hasta los productores Catalina le vamos a felicitarlo ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Gracias! ¡Gracias! Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte.